Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era difícil Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fácil como ayer A veces yo no sé saber Desesperado porque siento lo que yo necesitaba Y no me doy cuenta que tanto así no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar para mi hermano y para mí Que la con gusto me toque ayudarla Y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella lucho hasta que yo me muera Y por el llanto me quiero morir Tampoco que se me muera mi madre Pero que paz y destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Para ti Con más sabor Idéntica Los caminos de la vida Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era difícil cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fácil Como ayer A veces yo no sé saber Desesperado porque siento lo que yo necesitaba Yo me doy cuenta que tanto así no es Música 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 A veces lloro cuando estoy muy solo, son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente, porque tú no mereces sufrir más Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos Y no encuentro la salida Música Música